Muy buenas tardes a todos. Es para mí un honor ser el portavoz de este saludo de bienvenida del pueblo de San Mateo, Río Hondo, y recibimos con mucho afecto al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Al ciudadano Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Recibimos también con mucho afecto al ingeniero Jorge Arganiz Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes. También al ingeniero Cédric Iván Escalante Sauri, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También recibimos con mucho afecto a nuestro gobernador constitucional, al maestro Alejandro Murat Hinojosa. Sean ustedes bienvenidos a este su pueblo, a esta comunidad zapoteca que lo recibe con los brazos abiertos. Y señor presidente, para mí es un honor, es un día histórico para mi municipio de recibirlo nuevamente en esta cabecera municipal. Creo que los hechos hablan más que las palabras y la verdad me siento orgulloso de que hoy se inaugure este tramo carretero, que ha venido a modificar la vida cotidiana de nuestro municipio, que ha sido un programa que como presidente municipal lo he palpado, ha traído muchos beneficios durante la construcción y después en estos tiempos difíciles, señor presidente, en los tiempos de pandemia que tuvimos que encerrarnos en la comunidad. Teníamos este gran programa, se reactivó la economía durante este periodo, se trabajó, las familias obtuvieron un ingreso, se pudo llevar, tener condiciones buenas para obtener la canasta básica. Durante este periodo también se trabajó en comunidad, señor presidente, presidente, se estableció una figura muy bonita que tiene nuestro estado de Oaxaca, que es el tequio. Es un programa muy bueno porque el recurso históricamente o afortunadamente ha llegado directamente al pueblo, al comité de obra y ahí está el resultado, señor presidente. Creo que hemos cumplido como pueblo de San Mateo Riondo en el tema de transparencia, en el tema del manejo del recurso. Le informo, señor presidente, en esta obra tenemos un ahorro de 563 mil pesos, que el comité de obra ha implementado otras acciones en nuestra comunidad. Se han construido 450 metros de andador en la comunidad para darle otra vista. También en los próximos días se va a establecer la construcción de un arco de bienvenida en el entronque de la carretera federal. Entonces, como verá usted, señor presidente, fue un excelente trabajo. Quiero agradecerle infinitamente por habernos apoyado al licenciado Adelfo Regino en el INPI, a la SCT y a toda la gente que ha contribuido para mejorar las condiciones de vida de nuestra comunidad. También quiero agradecerle, señor presidente, porque han llegado otros programas, han llegado otros programas a nuestras zonas marginadas que nos encontrábamos olvidados o nos encontramos olvidados por mucho tiempo. Pero a raíz de su gestión ha llegado el programa La Escuela es Nuestra, se han beneficiado muchas escuelas aquí en mi municipio, contamos con infraestructura en los salones, en nuevas instalaciones de baños, de canchas. Todo eso quiero agradecerle, señor presidente. También en próximos días también se va a iniciar, le informo, la construcción del Banco Bienestar aquí en la cabecera municipal. Por todo eso creo que él tiene el respaldo del pueblo de San Mateo Riondo para seguir con ese trabajo arduo de ver por la transformación de México, esté completamente seguro que lo vamos a respaldar para que se siga trabajando y se pueda llegar ese recurso a los que verdaderamente lo necesitan. Y también pedirle que sigamos trabajando, tenemos en el municipio el tema de necesitamos electrificación para algunas comunidades que se encuentran alejadas. Queremos también la conectividad vía internet, que en días pasados veía que está usted trabajando en ese tema, también como presidente municipal le pido ese tema para que ahora en estos tiempos de pandemia en lo que la educación es a través de líneas y necesitamos estar conectados con ese tema. También pedirle que se replique este programa a través, podemos trabajar creo a través de municipio, estado y federación, me gustaría un programa de pavimentación hacia las agencias municipales. Creo que hemos puesto nuestro granito de arena, hemos cumplido, le decía anteriormente, en ese manejo de recursos y la verdad me siento orgulloso que la gente de San Mateo Riondo sea honesta, transparente y trabajadora en esos, en el manejo de recursos públicos. Agradecer también pues todas las acciones que han venido con el Banco Bienestar, va a ser de gran utilidad ese tema también porque los grupos vulnerables ya van a poder cobrar sus apoyos aquí en la cabecera municipal sin necesidad de trasladarnos a Miahuatlán porque es un poco incómodo. Y por último señor presidente, quiero despedirme y darle ese agradecimiento por nuevamente estar en nuestro municipio, esperando que no sea la última vez que nos visite, esperando que los próximos programas de gobierno pues lleguen, que estamos seguros van a llegar a toda esta zona de la Sierra Sur. Así que muchas gracias a todos y que viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que viva nuestro gobernador el maestro Alejandro Murat Hinojosa y que viva San Mateo Riondo. Muchas gracias señores.